Hoy se produjo un gran síntoma de la debilidad de Cristina. Quedó expuesto muy claramente, se dignó a concurrir a la reunión del Partido Justicialista al que ella llamaba despectivamente pejotismo. Y además se sacó una foto al lado de alguien como José Luis Gioja, al que ordenó, literalmente sepan disculpar ustedes, pero esto es periodismo puro, pero ordenó al PJ que se suturen el orto en una escucha telefónica que ella mantenía con Oscar Parrilli, ¿se acuerda? Es que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, 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 en absoluto. Que suturan el orto. Bueno, directa a la presidenta, a la expresidenta con su figura. Y la foto de hoy, la imagen que hoy, que mañana va a estar en los diarios, es absolutamente piantabotos. Es una suerte de tren fantasma con personajes como Hugo Moyano, la Sarina Alperovich, la esposa del exgobernador, Scioli, pobre, como siempre, el último de la fila, y Fernando Espinosa ahí a los codazos colocándose al lado de Cristina. Estamos viendo parte de esa reunión en la que Cristina habló, no escuchó absolutamente nada porque después de hablar se retiró directamente. Fue a humillarse, a reunirse con ellos, pero también humilló, ya que no escuchó ninguna opinión de nadie. Le sacó los celulares a todo el mundo, lo mandaron en un sobre, y después se lo devolvieron a los celulares. Cristina se humilló al concurrir ese encuentro del Partido Justicialista, al que no iba hace 16 años, porque está muy preocupada. Su intención de voto a presidenta está en caída. Después de tocar un techo muy alto, es la verdad, con el que vencía a Mauricio Macri, comenzó la curva descendente. Lenta pero inexorable, a menos de 40 días del cierre de las listas de candidatos. Es que son varias las encuestas que registran este hecho. La explicación general del comienzo de la caída de la curva descendente, es que a medida que se acerca la hora de las urnas, aparece en toda su dimensión autoritaria, corrupta y mentirosa, la verdadera cara de ella y de su guardia pretoriana. No pueden esconder su génesis del chavismo K, o del nacional populismo que los articula. Mire, desde el paro fracasado que convocó Hugo Moyano, hasta las agresiones y escupitajos que padeció la valiente Maru Dufar en la feria del libro kirchnerista, se encadenaron una serie de sucesos piantabotos que asustaron a mucha gente independiente. Varios centenares de patoteros rodearon a la periodista de Canal 13 y TN, y además de insultarla y tirarle del pelo, de censurar su trabajo pacífico y profesional, recuperaron del imaginario colectivo aquellos escupitajos a las fotos de los periodistas, los juicios musolinianos en la plaza pública, el ataque de 6-7 chorro desde el Estado a los periodistas independientes y el intento de apropiarse de los medios de comunicación críticos. ¿Se acuerda cuando atacaron a Julio Bazán y casi lo dejan ciego? Después fue apoyado, semejante en argúmeno, por Leopoldo Moró. A los Kirchner nunca les gustó que nadie los controle. Ellos siempre quisieron controlar todo. ¿Se acuerda de todo eso? De Néstor Kirchner apretando a los mobileros y a los cronistas, de Guillermo Moreno y sus guantes en la asamblea de Clarín, de la gendarmería en cablevisión, del despido nefasto a Pepe Leachev, ese verdadero talento del periodismo, de la censura a Longobardi y a quien les habla en Fuego Cruzado, y más cerca en el tiempo, la invasión a la propiedad de Canal 13 por parte de Juan Grabois y un grupo de seguidores. Acá en Constitución, donde estamos ahora, podemos ver algunos de esos momentos históricos. Ahí están agrediendo cobardemente a Julio Bazán. Patadas en la espalda, le arrojaron un polvo sobre la cara. Eso se lo dijo un cronista, Néstor Kirchner. Ahí estamos viendo la gendarmería, ahí estamos viendo movilizaciones hacia los canales, hacia los medios de comunicación críticos. Ahí está un patotero como Guillermo Moreno y la payasada de ofrecer guantes. Y ahí está el querido Pepe Leachev a modo de homenaje, porque fue uno de los primeros despedidos por el régimen K. Y ahí está Juan Grabois cuando estuvo aquí en este canal y en este edificio. Todo eso y mucho más apareció en el recuerdo de mucha gente que lo había olvidado. Eso lograron los matones de Cristina, echar más leña al fuego de la memoria. Alberto Fernández se disculpó ante Maru Dufar y dijo que había hablado del tema con Cristina. Pero no hubo un solo dirigente del cristinismo, ni uno solo, que públicamente repudiara semejante hostigamiento a una periodista mujer que solo tenía un micrófono en la mano. Solamente eso. Nadie dijo una palabra, nadie salió a diferenciarse de esa horda de pequeños burgueses estalinistas enardecidos y cobardes. Utilizaron el anonimato para intimidar y bailaron y cantaron las danzas del odio que instalaron desde que llegó Néstor Kirchner. Mire, Alberto Fernández es el dueño de la marca Cristina, ahora es bueno. Es buena. Pero yo humildemente no le creo una palabra a Alberto Fernández. Finge solidarizarse con los periodistas agredidos, pero él fue el mismo. Como jefe de gabinete, fue uno de los que insultaba a periodistas y amenazaba con represalias. Y no me lo contó nadie, lo padecí yo en carne propia. Solía llamar a los dueños de los medios y a los periodistas para apretarlos. Ahora se hace el corderito. Pero cuando él se peleó con Cristina, también sufrió a los espías y a los intolerantes K. El más agresivo con Maru, el que hacía de vanguardia revolucionaria, no es un pibe inexperto de la cámpora, un adolescente que no se puede controlar. Tampoco es un hombre que está padeciendo hambre, un excluido. Es un señor que tiene 74 años, que se llama Jorge Adalberto Zayeva y vive en Recoleta. Y lo digo porque el anonimato fue utilizado como un elemento para protegerse en desigualdad de condiciones con Maru Dufar. Porque Maru pone la cara, todo el mundo sabe cómo se llama, y trabaja de esto. El señor se aprovechaba del anonimato y es intención mía ponerlos en igualdad de condiciones. Insisto, no es un adolescente, tiene 74 años, no es un hombre que sufra el hambre, que esté desesperado, es arquitecto, trabajó en la Auditoría General de la Ciudad, trabajó en Aerolíneas Argentinas. Lo podemos ver, podemos ver la actitud que tuvo. ¡Garín, basura, poso a la dictadura! ¡Garín, basura, poso a la dictadura! En el mismo lugar, y pasaron las vallas, y pasaron las vallas, hoy no se están transmitiendo inclusive envíos por sus redes sociales porque no se permitían. ¡Ese es el señor de camisa celeste que le grita basura, que prácticamente al lado de ella la insulta, insisto, con intolerancia, como dice Maru, aprovechando que no es una persona conocida. Se llama Saieva, insisto, arquitecto, 74 años, vive en Recoleta, supo tirar en su momento debajo del camión a Hugo Moyano, cuando Moyano estaba peleado con Cristina. Decía Saieva que los gorilas veían a Moyano como rubio de ojos celestes y que iba a terminar en la sociedad rural. Fue un tuit de Saieva en el año 2012, que es una mueca del destino, ahora que Moyano y Cristina están unidos por el miedo a ir presos. Para los gorilas seguro, ahora Moyano es rubio de ojos celestes y al negro lo único que le falta es desfilar por la avenida Santa Fe en Carrosa y cerrar el acto en la rural con la mesa de enlace. ¡Pobre, qué memoria tan frágil! ¡Negro, das lástima! Cuando se olvida el origen, se es nada o se es un vendepatria. Esto es lo que opinaba de Moyano, el señor este que está agrediendo en forma descarada, insisto, a una joven cronista mujer que apenas tiene un micrófono y está narrando lo que ocurre. Esas imágenes impactaron fuertemente en contra de la intención de voto de Cristina. Tanta violencia provocó pánico en mucha gente que estuvo a punto de votarla. Lo mismo pasó con la apropiación de la Feria del Libro, de la que va a hablar en detalle en un ratito nomás Federico Andajasi. Cristina decidió cuáles eran los periodistas que podían concurrir y cuáles eran los periodistas que no podían concurrir. ¿Se acuerda? A los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Lo mismo que durante todo su gobierno. Mire, Pilar Rahola, la intelectual española, también en la feria, dijo todo lo que muchos quisimos decir. Cristina Kirchner presentará su libro en la feria y a mí me parece eso terrible por tres motivos. El primero, porque si ella quiere empezar su andadura electoral, que no utilice el prestigio de la Feria del Libro. Me parece una vergüenza. No puedes ir a hacer un acto electoral ocupando masivamente la calle y con toda la fanfarria del poder en una feria del Libro que tiene un prestigio internacional. La Feria del Libro de Buenos Aires es muy importante. Y ahora ella la utiliza y se la queda, de alguna forma la convierte en suya para hacer un simple acto político. Me parece perverso. Me parece perverso, dice Pilar Rahola. De todas maneras, esa convocatoria en la Feria del Libro, ese acto político que ella hizo, esas presencias no lograron mostrar un crecimiento del poder de convocatoria de Cristina. Estaban los mismos de siempre. Menos los que están presos, por supuesto. Estaba uno de los mariscales de la derrota, Aníbal Domingo Fernández, que tantos votos expulsó ante María Eugenia Vidal. Estaba de nuevo en la primera fila y sigue con su presunta ironía creativa apoyando a Cristina, aunque la llame, irónicamente, yegua. La yegua va a volver. La yegua va a volver. Ya está trotando la yegua, olvídate, no tengo dudas. La yegua va a volver, ya está trotando. Bueno, también estuvo Felipe Solá, al que Alejandro Borenstein bautizó con mucho humor, el loco Abreu de la política, porque pasó por 28 equipos, e incluso compartió listas con el macrismo. Estuvo Pino Solanas, que recién, hace un par de días, declaró su amor a Cristina con tanta pasión, como hace muy poco también declaraba su bronca y la caracterizaba de mafiosa. Lo podemos probar con los tweets del propio Pino Solanas. La responsable directa del saqueo y el contrabando agravado en las corporaciones mineras es de la presidenta Cristina Fernández. Esto decía el primer tweet de Pino Solanas. En el segundo tweet dice, Darín no hizo más que decir lo que muchos no terminamos de entender. ¿Cómo los Kirchner incrementaron su patrimonio un 158% del 2007 al 2008? En un año. Les recuerdo que Pino entró al Senado de la mano de Elisa Carrió y enfrentado a Cristina. Pregunto solamente, ¿no debería devolver la banca? Si la gente lo votó por su anticristinismo y ahora vota a Cristina. Mire, a la Feria del Libro no fue ningún gobernador, pocos intendentes. No fue Daniel Scioli, que más allá de que hoy estaba en la última fila, ahora mira con simpatía al peronismo federal. Y no fue Guillermo Moreno, que no fue invitado por el repudio que produce su figura. Hace unos días Moreno, que ingresó a punta de ametralladora, se acuerda, en el INDEC, y que luego malversó las cifras, incitó a los muchachos de la matanza para que robaran. Pero, eso sí, que lo hicieran con códigos. No hubo un solo referente del kirchnerismo que haya salido a tomar distancia y a decir, perdón, nosotros no tenemos nada que ver con este energúmeno que está llamando a la gente a votar. Por radio Moreno, se quejó de Cristina, porque él dice que ella no pone las manos en el fuego por Julio De Vido y por los demás políticos presos por ladrones. Y dijo que había que dar la vida por los compañeros. Eso decía Moreno. Y eso que Moreno tiene una alianza con un fascista antisemita llamado Santiago Cuño, y es amigo del Papa Francisco desde su militancia común en la derechosa agrupación Guardia de Hierro. Pero ahora es socio del general César Milani, que está preso por corrupto y por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en La Rioja. Mire, una prueba de la doble moral que tienen los adoradores de Cristina fue lo que ocurrió en esa tierra donde nació Carlos Menem con motivo de la beatificación que se realizó del obispo Enrique Angelelli y de otros hombres ligados a la iglesia que fueron asesinados durante la dictadura. Un cura cristinista llamado Francisco Olveira se acercó a Gabriela Michetti, católica militante que tuvo como confesora el cardenal Jorge Bergoglio y le dijo que no podía estar en ese lugar. Ese había ido como vicepresidente de la nación en lugar de valorar el gesto, este sacerdote que padece amnesia política parcial acusó a Michetti y al gobierno de apoyar a la dictadura que asesinó a Angelelli. Michetti andaba por las parroquias ayudando gente y tenía apenas 11 años cuando Jorge Videle y sus criminales de lesa humanidad asaltaron el poder democrático. Macri tenía 17 años y era un nene banana que ignoraba la gravedad del terrorismo de Estado. Pero Milani tenía uniforme, secuestraba gente y torturaba en La Rioja. Cristina lo quiso convertir en el Hugo Chávez del ejército, pero el cura Olveira no dijo una palabra del general preferido de Ebe de Bonafini. Oportunismo de los recuerdos. Otra vez a los amigos todos, ¿no? Y aunque Milani haya sido parte de la dictadura, Milani es amigo. Como si estas últimas imágenes del naufragio fueran poco, salió el fusilador de Luis de Lía desde la cárcel con su mente conspirativa y berreta a decir que los servicios de inteligencia de Macri habían asesinado a Miguel Yadón y baleado al diputado Héctor Olivares, que también murió días después. Todo, dijo de Lía, para distraer a la opinión pública del éxito del libro de Cristina. No me cree, fíjese el tuit. Los servicios de inteligencia de Macri no tienen límites. El día que vuelve CFK al centro del universo político sucede este episodio. Mi solidaridad con el diputado Olivares y su acompañante, Luis de Lía, desde la cárcel de Ezeiza. Después, ¿qué pasó? Hubo una salvaje desmentida. Inmediatamente lo desmintió, lo que dijo de Lía, el excelente trabajo de Patricia Bullrich, que descubrió la verdad de esos crímenes. De Lía piensa que son todos de su misma condición. ¿Es capaz de matar a alguien para distraer a la opinión pública? Mire, los avances de la justicia también empujaron al tobogán de las encuestas a Cristina. Digo, más allá de la insólita y repudiable decisión de la mayoría peronista de la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Casación Penal resolvió unificar las causas de los sauces y Otesur contra Cristina por un evidente lavado de dinero sucio de la corrupción. Son los mismos procesados, es el mismo mecanismo delictivo de sobreprecios y devolución de coimas millonarias. Dentro de una semana, exactamente el martes que viene, iba a comenzar el juicio oral y público donde iba a estar Cristina en el banquillo de los acusados por la mega corrupción de Estado en complicidad con Lázaro Báez. El juez Julián Ercolini estableció que Lázaro recibió solo en Santa Cruz 88 obras públicas por 46 mil millones de pesos y sobreprecios superiores al 40%. Julio De Vido, Josecito López y otros malandras van a seguir el juicio desde la cárcel, van a declarar por Skype. Cristina debe estar de cuerpo presente, pero Rosati, Horacio, Lorenzetti, Ricardo y Maqueda, Juan Carlos lo van a demorar. En algún momento la patria se los va a demandar. Que la Corte Suprema de Justicia, cuando hay una demanda de la sociedad, cuando hay un fiscal que trabajó mucho y muy bien y con mucha rigurosidad y mucho profesionalismo y pone este trabajo al juicio oral la semana que viene, la Corte Suprema de Justicia opta por demorarlo. Digo, respeto mucho a alguno de ellos, al Pato Maqueda, al integrante de la Corte, al doctor Horacio Rosati, con el que me solidaricé cuando él renunció al gobierno de Néstor Kirchner. Le pregunté, doctor, ¿por qué renuncia como ministro de Justicia al gobierno de Néstor? Porque se están robando con el tema de las cárceles. Están haciendo unos sobreprecios tremendos. Me pareció muy digna la actitud del doctor Rosati. No encuentro ahora un motivo para que estos tres jueces de la Corte demoren el juicio de Cristina. La Cámara Federal, pese a todo, confirmó el procesamiento de Cristina por la tenencia de documentos históricos. Al igual que ocurrió con la feria, o con la banda presidencial, o con la Casa Rosada, los Kirchner, como todos los dirigentes del nacionalpopulismo chavista, creen que son de su propiedad. No respetan la alternancia democrática, no se sienten inquilinos de paso por la Casa de Gobierno. se sienten propietarios eternos del poder. Mire, el contador de confianza durante más de 20, 30 años de los Kirchner, el arrepentido Víctor Manzanares, confirmó lo que todo el mundo sabía, que Néstor Kirchner se robó el 90% de los 10 mil millones de dólares que robaron, que los escondían en la casa de la madre de Néstor, de María Ostoic. Se lo dijo a Nico Winiaski. Comenté de 5 oportunidades que tuve de llevarlo desde el aeropuerto hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. ¿Y cuánta plata transportaba ahí? Eran dos varijas gigantescas, de las más grandes. ¿Y entonces calcula usted cómo llegan los 600 millones? No, no, es que por cada viaje él sacaba 2 millones. Ah, dentro de esas varijas había más de 2 millones. Yo digo, esa plata que le quedó para Daniel Muñoz de esos viajes. Bueno, está contando que Daniel Muñoz se robaba, o sea, le mexicaneaba, como se dice en la jerga del AMPA. A Néstor Kirchner 2 millones de dólares por cada valija se los quedaba él. Y con eso compró un departamento en Miami, en Nueva York, en Terks and Caicos, una playa tan paradisíaca. Pero otro síntoma de la decadencia de Cristina en las grandes ligas fue que en Córdoba se vio obligada a bajar las listas para no pasar el papelón de salir en cuarto lugar. Disfrazó la rendición como una colaboración para no quitarle votos a Schiaretti. Una mentira absoluta. La tropa acá de Córdoba se cansó de repetir que Schiaretti era tan liberal y tan enemigo de Cristina como Macri. resultado, el kirchnerismo en Córdoba no sumó ni un concejal en el segundo distrito en importancia del país. Además, Schiaretti representa el tipo de liderazgo que es la contracara de Cristina. Schiaretti tiene gestión, responsabilidad, pluralismo, moderación, sin descuidar por supuesto su apoyo a un Estado fuerte que potencie la producción privada y contenga a los más necesitados. La eliminación de la justicia como poder independiente fue otro de los goles en contra que se hizo el equipo de los pingüinos y los buitres patagónicos. Fue el intendente de San Antonio de Areco el que propuso llenar de militantes primero el Consejo de la Magistratura y al día siguiente de gobernar la Corte Suprema de Justicia. Fue el escritor Melpo Giardinelli el que explicó cómo armar una nueva Constitución Nacional para dar un servicio de justicia al servicio de Cristina por supuesto y fue el ex juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni el que avaló este totalitarismo disfrazado que hoy ofrece Alberto Fernández a quien lo quiera comprar. Podemos recordar eso también. Y el 11 de diciembre el primer día enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros. Este modelo no puede continuar institucionalmente hablando hay que hacer una constitución nueva. Bueno ahí está la nota por supuesto de Mempo Giardinelli sobre eliminar la justicia me voy a acercar al monitor para leerla la propuesta del manifiesto argentino se completa con la idea de garantizar una buena administración y no hay mejor modo de despolitizar democratizar y limpiar la administración que terminar con la dictadura corporativa sin eliminar su primera acepción de quitarse parar prescindir bueno ahí está argumentando que hay que eliminar al poder judicial y hoy hablé con el doctor Daniel Zabzay que es el constitucionalista más importante del país y dijo esa es una idea aterradora porque es directamente terminar con el Estado de Derecho es directamente terminar con la República Cristina también cayó en las encuestas producto y gracias a los aportes de Hugo Moyano y su hijo Pablo que quedaron colgados del pincel con el bajísimo acatamiento que tuvo el paro salvaje de la otra vuelta que lanzaron pero como si esto fuera poco se mostraron amenazantes antidemocráticos y violentos ante los nueve allanamientos que la justicia ordenó a la sede del gremio de camioneros no fue Macri no fue Patricia Urrich los que ordenaron ese accionar fue la justicia y tiene que ver con las declaraciones del jefe de la barra brava de Independiente Bebote Álvarez este delincuente en la cárcel confirmó de qué manera los Moyano vaciaron y robaron el dinero del club y ayudaron a fortalecer a las barras bravas la gendarmería cumplió con su trabajo pero los Moyano hablaron de que esto era peor que la dictadura y que si los querían meter presos que se tuvieran a las consecuencias los acusan de estafadores y ellos responden como gremialistas perseguidos por su ideología escuchemos Moyano hablando y desafiando a los gendarmes trajeron 150 gendarmes para qué si nosotros no somos delincuentes para qué trajeron tantos gendarmes sabiendo toda la inseguridad que existe en nuestro país bueno eso esta actitud de considerarse perseguidos lo aprendieron de Cristina que batió todos los récords de procesamientos juicios orales y pedidos de prisión preventiva y además que sigue sosteniendo que es una perseguida política no tiene vergüenza no tiene estómago no tiene escrúpulos miente con la misma facilidad con la que mintió en su campaña por la reelección cuando prometía un país con Alemania como espejo tenemos que ser como Alemania decía y nos llevó al borde de Venezuela de Irán y de Cuba ese aguantadero donde hoy está refugiada su hija Florencia incluso mintiendo descaradamente las cifras de la pobreza diciendo Aníbal Fernández que en Alemania había más pobres que en la Argentina diciendo Axel Kicillof que no medían la pobreza para no estigmatizar a ellos de esta manera decía que había menos del 5% de pobres Cristina es una combinación de políticas muy fuertes muy activas que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27 si mal no recuerdo bueno menos del 5% era Cristilandia eso era el país de Cristina el país del relato lo que pasa es que algo se quebró además del silencio de Cristina en los últimos días su personaje la careta de mujer pacífica tolerante y democrática se derrumbó se derrumba cada día que pasa y eso empieza a reflejarse en las encuestas lenta pero inexorablemente empieza a reflejarse en las encuestas Cristina despierta esperanzas entre su militancia pero en la mayoría de los argentinos despierta miedo todavía falta mucho para las elecciones pero ya comenzó la caída del imperio cristinista le doy mi palabra ahora se derrumba esa encuesta el resto lo que pasa que la cual se dérumbó